Yo tengo la gran intriga de mi vida, Miki, es saber si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución, justificando mi propia locura. Todo más mejor con este borda que refresca mejor, dándole a la vida más sabor, este borda refresca mejor. Defendí los colores del borda, que próximamente los muchachos sigan mejorando y sigamos ganando. Buenas tardes, aquí transmite el T22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda, en los jardines del Servicio 16. Con un día, digamos, un poco frío, pero el calor humano está presente. Fuente el aplauso. Nacho Borracho, Nacho, 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 borracho, Nacho. Qué linda la lina, qué linda la lina, qué linda la luna, qué linda la luna. Ahí va la serpiente de tierra caliente. Es como un hijo mío, es como una cárcel, pero siempre es un hijo mío. Porque come plátano con aguardiente, no llego a la hora, no llego a la hora, mucha taladradora, mucha taladradora, no tengo lavadora, no tengo lavadora, mucha taladradora, mucha taladradora, mucha taladradora, limpio mi alma, pecadora, con esta banda, banda sonora, canto con detalle, lo que pasa en la calle. Buenas tardes, aquí transmite el T22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda. No tomo teto, no mate mi amor, siempre chequeo mi fútbol, después me escondo cuando viene inmigración, inmigrante ilegal en Euro. Oh, sin papeles, hablo sin papeles, inmigrante ilegal en Euro. Oh, sin papeles, hablo sin papeles, inmigrante ilegal en Euro. Plaza Tripe. Tu eres más macho por tener un uniforme, que en la cintura un pistolo. Oh, 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 oh. Y yo me escondo cuando viene inmigración, inmigrante ilegal en Euro. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento. Porque no hay verso ni nada que reemplace el sustento. Bueno, la verdad que voy a venir siempre a visitarlo, voy a venir a la radio. Yo la verdad que voy a ir a Ruta Zapato porque todavía no me cuidaron de la Malvina, así que no me van a cuidar. Yo soy enfermo mental. Yo lo tengo en trámite, ya lo hablé al padre Gustavo de acá de esta iglesia. Ya me hagan los trámites porque yo no puedo hacerlo porque soy enfermo mental. No es válido que lo haga yo al trámite, por eso me lo está tramitando el padre. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Pero que el remedio es peor que la enfermedad. Paranoide, base neurótica, obsesiva, siempre lo fui. También en la infancia cuando era feliz. Pero a los 19 años y 4 meses de estar en el hospital me tomó un síndrome confusional. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Yo estoy en el manicomio. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas de entrar corriendo otra vez para acá adentro. Loca. Siempre fui loco. Loca. Siempre fui loco. Yo estoy en el manicomio. Claro, como no te pasa, no me interesa, ¿no? Hasta que te sucede, te haces el mundo, ¿no? Como que haces el permo a este que tampoco a mí me interesaba. Esta noche es la noche de noches. Venga, venga, vámonos. Vámonos. Esta noche es la noche de noches. ¿Qué pasa contigo, tía? ¿Conmigo qué va a pasar? ¿Qué ando de lío en lío? ¿Qué no, qué no? Paranoia y bases energóticas excesivas. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Esto viene, hermanito. Los músicos tocan en el infierno Porque allá el calor es tierno Por eso es que yo ahora canto Por eso es que yo ahora bailo Por eso es que yo me muevo Y me quemo, me quemo, me quemo Queme, 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 queme Los pintores pintan con la llama del fuego Y los pinceles son sus dedos Los pintores pintan con sus brazos Y como pinceles son sus brazos Por eso yo soy un brujo Y tú la imagen de mi embrujo Que venga el diablo y que nos griten Que venga el diablo y que nos canten Que venga el diablo y que nos bailen Y con sus ritmos no se envenen Queme, 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 queme Ay, ay, queme, 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 queme Queme, 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 queme Que venga el diablo y que nos 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 queme Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dando al vino y a la guitarra, con los chavales cerca del bar. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dando al vino y a la guitarra, con los chavales cerca del bar. Yo estoy en el manicomio, esta noche es la noche de noches, yo estoy en el manicomio. Toma, 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 y nada que nada vale, tómalo. Loca. No estaba muerto, no, no, no estaba muerto, no, no, no estaba muerto, no, no, que estaba fumando caña. Que estaba fumando caña Que estaba fumando caña Y es que aún puedes casarte Con una joven princesa Porque hay cosas que no cambian En guardines no hay sorpresa Si eres bueno paga caro Si no pagas será feo Vaya mierda de argumento Para un robo tan perfecto No estaba muerto, no, no No estaba muerto, no, no No estaba muerto, no, no Puto ratón, Mickey Mouse No señores, no me adapto A su forma de pensar Y no paso por el aro Aunque tenga que luchar Racismo y fascismo No se pueden dolear No señores, no me adapto A su forma de pensar Porque un nazi como tú Cororó Que no sabe ni la voz Cororó Y coge un nazi como tú Cororó Tu coge para alcohol ¿Palmol? 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 En mi canal, Mayday, en la sábana de la piel, cuando esté con esos ojitos ven, saldrán de las uvas de la verdad, mi gatito pastiche de no tocar, en mi casa soy don, en la calle don, don, divina fiesta sin ton y sol. Yo estoy en el maricón. Yo estoy en el maricón. Una puerta abierta. Yo estoy en el maricón. En mi casa. Yo estoy en el maricón. Buenas tardes. Radio La Colipata. Radio La Colipata. Razón sin ratón, sin Dios y perdíos, hay dos, uno, se han ganado. Tengo que ir a buscarme, niña, y aprender donde no enseñan. ¡Aaah! 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 No es una pastilla que no sirve, le saben muchos jóvenes, que es una porquería, ¿no? No hay electroshock, pero sacaron otra variedad de contener a la gente. Absolutamente, ¿no? No es una pastilla que no sirve, le saben muchos jóvenes, que es una porquería, ¿no? No hay electroshock, pero sacaron otra variedad de contener a la gente. No es una pastilla que no sirve, le saben muchos jóvenes, que es una porquería, ¿no? No hay electroshock, pero sacaron otra variedad de contener a la gente. Absolutamente, ¿no? Ah, 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 ah... ¡Aaah! 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 Yo tengo la gran intriga de mi vida, Miki, es saber si debo curarme o debo hacer mi mismo a la revolución, justificando mi propia locura. Todo más mejor con este borda que refresca mejor. Luego sigamos. Dándole a la vida más sabor. Este borda refresca mejor. Defendí los colores del borda. Que lo más próximamente los muchachos sigan mejorando y sigamos ganando. Buenas tardes. Aquí tras internet de 22. Radio La Colifana, directa a Ventura. Está el borda. ¡Aaah! 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 Un manicomio! ¡Aaah! Es como una cárcel pero sin rojas. ¿Tú tienes palabra? ¿Tienes? 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 ¿Pero no palabrería? ¿Me das tu palabra? ¿Tienes? No diré ni una palabra hasta que tú me des tu palabra. ¡Más palabras! ¡Más palabras! ¡Más palabras! No diré una palabra más hasta que des tu palabra. No diré, no tal, no dejan de ser más que palabras. ¿Tienes? ¡Más palabras! No diré una palabra más. ¡Más palabras! ¡Más palabras! ¡Más palabras! ¡Más palabras! La idea es que dilené una palabra más. Que ha pasado que no me he enterado, que por mente duro me la ha matado, la esquina, caracoles, la pollería, un huevo caos, y arranque, suelo de basura lleno, a mi esquivo, entre la gente, griterío. Que ha pasado que no me he enterado, que por mente duro me la ha matado, volando por la plaza, un desgarro, un desgraciao, y arranque, suelo de basura lleno, a mi esquivo. Que ha pasado que no me he enterado, que por mente duro me la ha matado, la esquina, caracoles, la pollería, un huevo caos, y arranque, suelo de basura lleno, a mi esquivo, entre la gente, griterío. Que ha pasado que no me he enterado, que por mente duro me la ha matado, volando por la plaza, un desgarro, un desgraciao, y arranque, suelo de basura lleno, a mi esquivo, entre la gente, griterío. Enamorado, de Barcelona andaba enamorado, de Barcelona andaba enamorado, de Barcelona. Enamorado, de Barcelona andaba 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 enamorado, Yo estoy en el manicomio, siempre fui loco, siempre fui loco, siempre fui loco, siempre fui loco, subiendo San Juan arriba mi palanca reventó, San José le dio la mano, la virgen me levantó, y se va mi canoa, dominando la aurora, y esos panes pa' que son, pa' tómalo con café y dicen coro. Ahí se va mi canoa, dominando la aurora, dominando la aurora, dominando la aurora, dominando la aurora, cantamos las canciones de palenque en su ritmo popular, pa' que el mundo se entere de ese pueblo sin igual, que con Tengo triunfó a la cabeza, tengo en su pueblo la libertad. Gitana, yo quiero verte, bailando a mi compás, moviéndose a cintura y hasta que no pueda más. Gitana, vente conmigo, piérdete a mi lado, con esos ojitos verdes que Dios sabe son pecados. Gitana, no de la espalda que sin ti solo sé sufrir, cualquier vida sin ti para mí es mal vivir. Aunque desde el talegó yo te echo de menos, Dios sabe que va mi gana de morir. Aunque desde el talegó yo te echo de menos, Dios sabe que va mi gana de morir. Gitana, venga a salvarme, sácame de aquí, que me han cortado las alas y no puedo salir. Gitana, no quiero agua, gitana, no quiero pan, solo como de tus manos, solo lo que tú me das. Gitana, no quiero agua, gitana, no quiero pan, solo como de tus manos, solo lo que tú me das. Aunque desde el talegó yo te echo de menos, Dios sabe que va mi gana de morir. Aunque desde el talegó yo te echo de menos, Dios sabe que va mi gana de morir. Radio La Colifata, directamente del hospital. Buenas tardes. Quiero que vengas a ver mi sol, para que queme, queme tu dolor. Pérdida en sombras, vas a bailar, la última noche de enfermedad. No hay nada. Siempre fui yo. Condenada, tierra de Dios. Ya no hay nada, por vender hoy. ¿Cómo ves que te veo siempre aquí si nunca estuve? Ya sabré dónde encontrarme a mí, aunque lo dudes, aunque lo dudes. Buenas tardes, aquí transmite el EP22, Radio La Colifanta directamente del Hospital Borda. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Yo estoy en el manicomio. Paranoía y base neurótica obsesiva, siempre lo fui también en la infancia cuando era feliz. Yo estoy en el manicomio. Pero, a los 19 años y 4 meses de estar en el hospital, siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche, prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Loca. Siempre fui loco. La noche con sus pensamientos. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. La noche no me deja dormir. La noche no me deja dormir. Yo estoy en el manicomio. 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 Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. Yo estoy en el manicomio. Yo estoy en el manicomio. Yo estoy en el manicomio. Y yo estoy en el manicomio. Me lo voy a escuchar, ¿vale? Buenas tardes, aquí tramite en el T22, Radio La Colipata. Siempre fui loco. 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 Sí, ¿por qué has dicho la verdad? Solo has cometido un pequeño error. ¿Cuál? Caracas grejo, Caracas grejo, la fiesta no para feo. Caracas grejo, Caracas grejo, la fiesta no para feo. Buenas tardes, Radio La Colipata, La Colipata. Esta noche es la noche de noches. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí, no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi mano. Siempre fui yo. Si me oculté, 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 si me oculté. No me no rompé, Yankee's gone, West Indians take over now. Things is bad is to hear them cry, not a sailor in town, the nightclubs dry. Only West Indians like me or you, gone to get a drink or two. Since we have things back in control, I'm seeking revenge with me heart and soul. And as we spread the news around, used to see how them cavemen floating in town, bouncing up with Gene and Dinah, Rosita and Clementina. Tiny dance floor posing, bet your life that something is cooking. But if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Don't make a row, Yankee's gone, West Indians take over now. When the Yankee's was in full swing, just imagine how I was suffering. Dinah tells me straight to me face, how she'd find I too fast and out of place. No, 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 they would start to fret, money or not West Indians can't get. Cause with the Yankees they have it cool, Calypso onions too hard to fool. Jumping up with Gene and Dinah, Rosita and Clementina. Round they dance floor posing, bet your life that something is cooking. And if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Don't make no row, Yankee's gone, the West Indians take over now. It's the glamour boys again, they're going to rule in port of Spain. No more Yankees to spoil the fed, Dorothy have to take what she get. All of them who used to make style, making a dollar or so for a smile. No more dollar West Indians, I've said by the sweat of thy brow. Thou shall eat bread bouncing up with Gene and Dinah, Rosita and Clementina. Round they dance floor posing, bet your life that something is cooking. And if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Don't make no row, Yankee's gone, the West Indians take over. Yankee's gone, the West Indians take over. Yankee's gone, the West Indians take over now. Y había un poeta pintón. Pintaba por las paredes. Canciones que nadie cantaba porque al oilo todos se espantaban. Y llamaban mentira a la misma verdad. Y un día el poeta pintón. Pintó una mañana de infierno. ¿Dónde? En el alto muro de un jardín del castillo de un rico que tenía una hija más bonita que la de ningún cuento. Pintón. Que lo que pinto de un pae. Si hay una vida solo es esta. ¿Qué pa' qué le vas a protestar? Será mejor que te conformes, si canto tienes canto pare Pa' que, pa' que, pa' que te vas a revelar Y eso hizo el poeta Pintón, cambió solo algunas palabras Pa' darle luz a la enseñanza de que nació sabiendo todo Y murió sin saber pa' qué, sabía nada Palomita del parque, por la mañanita Porque os quedáis encima de la oscuridad Y de los viejecillos que estrencomida Y sobre la estatua de la avenida Palomita del parque, despachurrada Bajo ruedas de coche, por la cazada Con una pata tiesa, y otra colgando Los basureros sudan, pa' despegaros Palomita del parque, vaya miseria, vaya miseria La cabeza vacía, la panza llena De tanto acompañarnos a todas horas Si os ha pegado lo malo de las personas Si os ha pegado lo malo de las personas Lo malo, lo malo de las personas Que se se ha pegado lo malo de las personas Lo malo, lo malo de las personas De la mañana a tarde gris un acordeón No acostumbró su canto Porque un amor perdido lo encontró Y se lo cambió tanto Pequeña mía, a ti no te quitan tu tumbao Porque aunque mucho quieran Tú ya tienes el bailao Si no supiera lo que el viento se llevó Tal vez, tal vez No sufriría tanto, tal vez Que mañanita que la noche se hizo corta Que mañanita que la noche marcha y se prolonga Que mañanita que la noche se hizo corta Que mañanita que la noche marcha y se prolonga Que mañanita que la noche se hizo corta Que mañanita que la noche marcha y se prolonga Que mañanita que la noche se hizo corta Que mañanita que la noche marcha y se prolonga Que mañanita que la noche se hizo corta Que mañanita que la noche marcha y se prolonga Que mañanita que la noche se hizo corta Que mañanita que la noche marcha y se prolonga Prolonga, prolonga Que mañanita que la noche se hizo corta Como encendida, te halle bebiendo linda y fatal Bebía y en el fragor del champán lo que reías por no llorar Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con un elegido arredor Tus bellos ojos que tanto atoré El que mató un psiquiatrón que de mil años paró Es muy interesante esto de la desmanicomialización ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre cuido. Así, así, así. Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Kike? Ah, pero yo no, no, no. Me gustan más los coches y la televisión. Esta noche es la noche de noches. Mamá. ¿Qué? Oye, mamá. Oye, mamá. Primero el psiquiatra nos analiza. Nos hace test de dibujos, preguntas de la familia, porque ahí mostramos cómo somos. Y después nos da una medicación que se reparte a la mañana, a la mediodía y a la noche. Como no te pasa, no me interesa. ¿No es que no te pasa, no me interesa? No, no te pasa, no me interesa. Ya va. Traiganme un salvavidas, necesito el infierno alejado, es mentira a la orilla, necesito frenar y flotar. Como el tiempo puede hacer, como el agua corroer, lo que el tiempo suele hacer, como el agua corroer. Primero el psiquiatra nos analiza. Primero el psiquiatra nos analiza. Primero el psiquiatra nos analiza. O sea, se hace test de dibujos, preguntas de la familia, y después de la mañana, a la mediodía y a la noche. Bueno, para mí resulta muy importante poder expresarme, hacer mi sentimiento, contar un poco mi historia, como ha sido antes y después del Gorda. Primero el psiquiatra nos analiza. 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 ¡Gracias! 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 Esta noche es la noche de noches Esta noche es la noche de noches Cuando los familiares se preocupan por el paciente que está internado se viene a ver una vez por semana Cuando los familiares se preocupan por el paciente que está internado se siente mejor viene a ver una vez por semana una vez por mes como allá ahí se siente mejor el paciente Esta noche es la noche de noches Aquí trajiste el T22 Esta noche es la noche de noches Aquí trajiste el T22 Radio La Colicata En un día digamos un poco frío Radio La Colicata 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 Radio La Colifata Defendí los colores del borda que es lo más importante para que próximamente los muchachos sigan mejorando y sigamos ganando Muy bien, por lo menos así lo veo yo Radio La Colifata Radio La Colifata Radio La Colifata Bueno, para mí resulta muy importante poder expresarme de ser mi sentimiento, contar un poco de ser mi sentimiento, contar un poco de ser mi sentimiento, contar un poco de ser mi historia, como ha sido antes y después de ser mi vida Yo tengo la gran que es saber debojarme O debo hacer Es como una cárcel pero es un reto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mejor solo quema la compañía.